¿Quieres aumentar un 20% o incluso más la audiencia de tus vídeos? Pues aquí tengo un método para hacerlo. Te voy a demostrar qué es y te voy a mostrar los resultados. No es broma, es que es muy fácil. Es darle un poquito aquí al tema del cerebrito, porque es una cuestión de lógica. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo puedo aumentar la audiencia de mis vídeos en un 20%? Bueno, pues porque si tú haces vídeos en español, es probable que haya miles de millones de personas que no entiendan ese vídeo y ni siquiera YouTube se lo muestre, porque van a tener un título en español, van a tener unos subtítulos en español y tú lo estarás hablando en español. Y por lo tanto, un sueco o un noruego no va a tener ni idea de tus vídeos. ¿Pero qué pasaría si yo te dijera que puedes subtitular los vídeos al idioma que te dé la gana? En inglés, evidentemente, porque es el primero que tienes que hacer. Y además, sin ningún esfuerzo y prácticamente sin saber inglés, porque te lo hace todo automático. ¡Ah, amigo! Es que eso la gente no lo conoce. Y además es que es con unos simples clics, con un botoncito que tienes en YouTube, que tú probablemente no conozcas, que es de traducción automática. O sea que no te vayas porque te voy a contar paso a paso todo lo que tienes que hacer para tener tus vídeos subtitulados en inglés. Porque es muy fácil, pero cuidado, tienes que tener todos los pasos bien aprendidos. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Bienvenido a Endrino Reviews Extra, el segundo canal de Endrino Reviews con consejos y cosas que no caben en el canal principal, porque no es de relojes ni tal, pero que a mí me gusta enseñarte. Así que vamos al grano y vamos a aprender cómo se subtitulan los vídeos a otros idiomas aparte del español. Porque el español ya te sale automático. Desde hace un tiempo, YouTube, sin que tú se lo pidas, te subtitula los vídeos que haces a español. Porque tú le pones que es idioma español y entonces YouTube intenta entender qué estás diciendo y lo escribe. Y lo hace con un gran porcentaje de acierto. O sea que está muy bien. Pero lo que vamos a hacer es intentar llegar a la audiencia internacional subtitulando este vídeo en inglés. Tiene que ser un vídeo que te haya funcionado, un vídeo que la gente mire, un vídeo que sea interesante. Porque si no es interesante para tu público, tampoco lo va a ser para el público internacional. O sea que primero tiene que ser un vídeo que sea de los que más te está funcionando. Una vez elegido el vídeo, en YouTube Studio vas a ver las analíticas y tal. Y luego tienes ahí un apartado que es el de los subtítulos. Nos vamos a los subtítulos. En subtítulos, a los subtítulos que te salen ahí, en la lista de subtítulos disponibles, los únicos que hay son los generados automáticamente si tú no has hecho nada previamente. Entonces tienes que ir ahí a darle duplicar y editar. ¿Que esta acción sobreescribirá el borrador en español? Vale, vamos a sobreescribir el borrador en español. Porque entonces nos va a generar los subtítulos consolidados en español. Si tú le das a duplicar y editar, lo que va a hacer es mostrarte cuáles son los subtítulos. Primero te va a enseñar todo el texto ahí, como un mazacote ahí todo el texto. Vale, ese texto, revísalo. Porque hay algunos nombres propios, algunos nombres de modelos de productos electrónicos, marcas comerciales, algunas cosas que YouTube o Google, porque utiliza el transcriptor de Google, que Google no entiende. Entonces tú revisa eso porque tendrás que corregirle algunas palabritas concretas. Pero por el resto está todo muy bien hecho. Una vez revisados los subtítulos, tú le das a publicar sin miedo, porque entonces vamos a tener unos subtítulos en español bien hechos. Y entonces tú en la lista de subtítulos disponibles vas a ver que tienes dos subtítulos, los generados automáticamente y los españoles. Bueno, da igual. Tú déjalos ahí porque ahora lo que nos interesa es añadir otro idioma. Y lo bueno que tiene es que puedes añadir todos los idiomas que te dé la gana, como si quieres subtitularlo en chino. También te lo va a hacer. Tú le pones ahí añadir idioma y vamos a elegir primero el inglés, que es realmente el que te va a dar las visitas. Una vez elegido el idioma inglés vas a ver que tienes la posibilidad de añadirle un título y una descripción. Eso es importante porque en función de la localización o en función del idioma que tenga el usuario que te quiere ver, YouTube le va a mostrar el título y la descripción en inglés o en español. Si te está viendo un tío de Estados Unidos, pues el tío este va a ver en YouTube cómo tu vídeo se le pone con el título en inglés. Y entonces ahí es como que le tienta más a clicar porque sabe lo que está viendo. Si tú solo tienes un título en español o una descripción en español a un señor de Estados Unidos que tiene su YouTube en idioma inglés para entenderlo, no le va a aparecer el vídeo. Por lo tanto, es importante que tú pongas el título y la descripción en inglés. Si no sabes inglés, vas a traductor de Google, ahí traduces el título y lo pones. Una vez puestos en inglés el título y la descripción, ya te digo, de forma automática con el traductor de Google o con un poco de idea que puedas tener tú de inglés, porque a ver, cuatro palabrejas, más o menos, quien más, quien menos las sabe. Entonces vamos a pasar a añadir los subtítulos en inglés. Y aquí es donde mucha gente se cree que va a tener que escribir los subtítulos en inglés y por eso no lo hacen. Pero es que es de locos, porque cuando tú le pones añadir en las opciones de los subtítulos, hay una opción que es traducir automáticamente. Aleluya, este es el gran tema de los subtítulos, porque tú no vas a tener que hacer nada. Cuando le das a traducir automáticamente, ¡pam!, se te ponen ahí los subtítulos en inglés y ya los tienes hechos. Yo te recomiendo que los revises, por si hay alguna cosa que no está del todo bien o no ha transcrito bien, o tú con tu idea de inglés que puedas tener, ves que aquello no está bien traducido. Bueno, pues vas y lo arreglas. Pero es que se te ponen los subtítulos con todos los tiempos muy bien puestos y todo bien sincronizado, acorde con lo que estás diciendo. O sea, que son unos subtítulos viables, que funcionan, que la gente te va a poder entender. Y entonces le das a publicar y ya tienes los subtítulos puestos. Si a partir de ahí no haces nada más, vas a ver cómo, con el tiempo, al cabo de, yo que sé, dos o tres días, vas a audiencia, en las analíticas de tu vídeo, vas a audiencia y abajo de todo ves los subtítulos que está viendo la gente. Bueno, pues vas a ver que sin subtítulos hay mucha gente, con subtítulos en español hay gente también que ve tus vídeos con subtítulos en español, y luego vas a ver que un cero y pico por ciento, un 1% de la gente ve tu vídeo en inglés. Que de momento ya hemos ganado un 1% de audiencia que de otra forma ni siquiera se habría enterado que tienes un vídeo. Porque lo ven en inglés, porque si lo ven con subtítulos en inglés es porque no tienen ni pajotera idea de español. Bien, pues de momento ya hemos llegado a un 1% de la población que nosotros ni siquiera imaginaríamos que tendríamos. Y entonces, ¿cómo podemos hacer crecer eso? Pues de la misma forma que haces crecer tu audiencia con los vídeos en español. Tú cuando publicas un vídeo de YouTube en español, lo que vas a hacer es irte a las redes sociales, irte a los grupos de Facebook, irte a grupos de Telegram, en foros, publicas tu vídeo donde se te ocurra, pero que lo vea mucha gente, y con los subtítulos en inglés lo mismo. Entonces, ¿yo qué hago? Pues yo me voy a páginas como, como te he dicho, Reddit, me voy a grupos de Facebook donde yo me incorporo, aunque sean grupos de mucha gente en inglés, ahí voy a entrar yo con mi vídeo y voy a poner hola familia, bla 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 bla, pero con un poquito de inglés si puede ser, y si no, pues nada, pones English subtitles, sobre todo. Y entonces nos vamos a ir a comunidades internacionales sobre el producto que estés mostrando, o sobre el tema del que estés hablando, y vamos a promocionar nuestro vídeo, siempre diciendo a todo el mundo que ese vídeo tiene subtítulos en inglés. Si puede ser, cambia la miniatura del vídeo para que no tenga letras en español, que sean unas letras que sean internacionales, por ejemplo, TOP, o por ejemplo, WOW, o por ejemplo, YEAH. ¿Vale? Puedes poner alguna cosa de estas, pero no pongas todas las respuestas sobre... No, 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 no. Si puede ser miniaturas sin letras ni palabras, para que la gente cuando vea el título en inglés se va a encontrar con una miniatura que no tiene ninguna pista de que ese vídeo es en español, y entonces van a entrar. También te digo que la retención va a ser mucho menor, porque la gente, uy, va a ver, uy, no, subtítulos no. Bueno, pues da igual, pero vas a pillar a muchos. Y te lo demuestro con ejemplos, porque por ejemplo, mi vídeo más visto sobre un reloj Samsung tiene un porcentaje de visualizaciones con subtítulos en inglés de más del 20%. Es decir, que hay un 20% de personas que han visto ese vídeo que no entienden el español y, por lo tanto, lo han tenido que ver con subtítulos en inglés. Que si no hubiesen estado esos subtítulos en inglés, esa gente, ese 20% de espectadores, no los habrías tenido. Y no es el único. También ha pasado con otros vídeos. No tanto, han tenido un 10, un 15, un 6% en función también del interés del vídeo. O sea que ya has visto cómo se puede hacer. Prácticamente sin saber inglés, prácticamente con 4 clics vas a poder tener tus vídeos subtitulados en inglés y si hay aproximadamente 500 millones de hispanohablantes, luego quedan los otros 7.000 millones de personas que no hablan español y que les gustaría ver tu vídeo con subtítulos en inglés. Mira si multiplicas la audiencia potencial. Y por cierto, si no has visto mi vídeo sobre el Samsung Galaxy Watch 4, puedes ir a verlo y además podrás verlo con los subtítulos en inglés. Ya verás qué bien que están y qué bien que lo hace Google. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!